Amigos, amigas, hoy os voy a enseñar a cómo usar a Tara con tan solo 5 tips Y ojo, porque el último tip es God y podéis subir muy fácil de copas con ella Y empezamos amigos directamente con la configuración que vamos a utilizar con Tara Si son más de nivel 7 y tienen dinerito ahorrado, se van a comprar el gadget de refuerzos del más allá Esto básicamente lo que hace es que Tara invoca a 3 sombras que estarán golpeando a los rivales durante 6 segundos O en caso contrario hasta que muera Si son más de nivel 9 y siguen teniendo dinerito ahorrado, se van a comprar la habilidad estelar de sombra curativa Esto básicamente lo que hace es que cuando tiramos la super de Tara aparece una sombra Pero en este caso se dedica a curarnos a nosotros o a cualquier rival que esté cerca y le falte vida Y ojo, porque esta si no muere no desaparece Y para terminar amigos, si son más de nivel 10 o 11 y siguen teniendo dinerito ahorrado Se van a comprar el refuerzo épico de las mascotas, ¿vale? para que cure un 20% más Y se pueden coger el refuerzo también de escudo para aguantar 3 básicos de la gran mayoría de Brawlers Y sin más espera amigos, empezamos con el tip número 1 Trío de cartas Como muchos ya sabréis amigos, en este canal el primer tip lo solemos utilizar para analizar bien el ataque de Tara Así que vamos a ver 4 detalles a tener en cuenta El primer detalle y más básico es que el ataque de Tara es conformado por 3 cartas que salen en un cono muy cerrado y bastante largo El segundo tip y siguiendo con el primero es que básicamente el ataque es largo pero todavía hay rivales que tienen más largo Así que tendremos que vigilar y tener cobertura para acercarnos a estos rivales El tercer tip amigos es que cuanto más cerca estemos más daño haremos ¿Por qué? porque impactarán las 3 cartas de nuestro ataque Por eso contra rivales con poca vida buscaremos el cuerpo a cuerpo ya que los podremos matar hasta de 2 ataques El cuarto detalle amigos es que el ataque de Tara atraviesa unidades, ¿vale? Toda carta que golpea un rival va a seguir hasta el final del rango por lo que si se encuentra otro vamos a darle también Y por último amigos vamos a añadir un quinto y último detalle como bonus, ¿vale? Ya que después de haber visto el cuarto mucha gente pensará Ah, vale, pues si estoy cerca, o sea, si estoy cuerpo a cuerpo puedo autoatacar, ¿vale? Para que las cartas vayan hacia mi rival ya que lo tengo literal delante y le voy a hacer por 3 de daño Vale, eso es correcto Pero si tienes otro rival más cerca te puedes intentar alinear y en vez de autoatacar apuntar Para que tus cartas golpeen el mayor número de rivales posible Turno ahora amigos para el tip Número 2, la gravedad En este tip pequeños intensitos vamos a analizar un par de detalles de la super de Tara El primer detalle amigos de la super de Tara es que está junta a los rivales Y puede parecer obvio pero tenemos que entender una cosa Recordemos que nuestro ataque tira 3 cartas Que cuantas más cartas golpeemos, más daño hacemos y más rápido cargamos otra super Y es que además nosotros sabemos que los reales van a ir hacia el centro Así que si tiramos la super de forma correcta y nos acercamos hacia el centro Podemos golpear a todos los rivales que estén en ese centro y cargar una segunda super El segundo detalle amigos de la super es que una vez que los rivales están en el centro Dan como un saltito y los stuneamos o en castellano los paralizamos Básicamente lo que quiere decir es que los rivales durante ese breve periodo de tiempo No se van a poder mover y no van a poder atacar Entonces ese es nuestro momento para acercarnos al centro e intentar spamear el ataque Con el fin de matar a los rivales con poca vida Y a los que no bajarles lo máximo para ciclar una segunda super La tercera amigos es que el daño de la super no está nada mal Y realmente es fácil darla porque tiene un gran alcance Y cuarto y último amigos la aparición de la sombra Ya que utilicemos una habilidad estelar o la otra Vamos a sacar de esa gravedad una sombra que nos va a ayudar Ya sea golpeando a los rivales o curando a nuestros aliados Seguimos amigos con el tip número 3 Trío de sombras En este tip amigos vamos a hablar del gadget de Tara que hemos escogido Y vamos a analizar 3 detalles que nos van a ayudar a sacarle el mayor valor El primer detalle amigos es que son una genial cobertura Contra rivales que lo golpean a un solo objetivo Porque imaginaros una Piper Nosotros tiramos el gadget de Tara Aparecen las 3 sombras y estas van a ir en línea recta hacia la Piper Si nosotros simplemente seguimos a las sombras por detrás Vamos a ir hacia nuestro rival y tenemos la cobertura de 3 sombras Para que Piper no nos pueda golpear El segundo detalle amigos es que también nos permite quemar los ataques de los rivales Siguiendo con el ejemplo anterior Si nosotros tiramos el gadget y van las 3 sombras hacia Piper Piper tiene poquita vida Y Piper no puede permitirse que esas sombras le alcancen y le golpeen Por lo que se va a tener que gastar sus 3 ataques para quitárselas de encima Una vez que haga esto no va a tener ataques para bajarnos a nosotros Así que iremos hacia allá y la vamos a poder matar Y por último amigos, tercer y último detalle de este gadget Es que estas sombras van a ir a por el rival que esté más cerca ¿Qué quiere decir? Que nos van a revelar la posición de los rivales Si es que están escondidos en un bush y son el rival más cercano Vamos ahora amigos con el tip número 4 Mapas y modos para Tara Empezamos amigos hablando en este caso de los mapas A Tara le van a gustar los mapas principalmente cerrados o semicerrados Por dos motivos El primer motivo amigos es que al no ser un personaje con el máximo rango Nos vamos a encontrar siempre personajes con más rango que Tara Y vamos a necesitar tener algún que otro murete para tener coberturas Y poder acercarnos hacia ellos Y el segundo motivo y creo que todavía más importante que el primero Es que los mapas cerrados suelen tener puntos en los que los rivales están como obligados Por así decir a pasar ¿Vale? Puntos de convergencia donde vamos a encontrar normalmente dos o incluso tres rivales Y estos puntos le encantan a Tara para poder utilizar su super encima Por ejemplo os dejo ahora mismo un mapa en pantalla con la cruz en el punto donde van a pasar los rivales Y por otro lado amigos en cuanto a modos vamos a preferir jugar los modos con Tara En los que el rival por el objetivo del propio modo tienda a juntarse a sus rivales Ya que nosotros podemos tirar la super Estos por ejemplo son zona restringida ya que sobre todo en copas bajas Muchos rivales se meten en la zona aunque eso no sume Segundo Ballon Brawl ya que normalmente la gente sigue al personaje que tiene la pelota por si muere Por lo que también podremos juntar super Y finalmente en atrapajemas ¿Vale? Ya que por mucho que al principio suele haber un carrier y los rivales vayan al lateral En cuanto el carrier tiene bastantes gemas la gente tiende a juntarse ¿Vale? Poniéndolo así en peligro ya que si tiramos una super y damos a dos personajes Con Tara podemos girar totalmente la partida en atrapajemas Y vamos ahora amigos con el quinto y último tip El que creo que realmente merece la pena para saber jugar bien a Tara Y es encadenar super Si amigos el verdadero potencial de Tara El momento en el que Tara se convierte en un Brawler TRS Es el momento en el que nosotros sabemos utilizarla bien Y podemos ciclar supers Así que para ser todos unos pros con Tara Vamos a analizar primero tres detalles que tenéis que conocer Y finalmente vamos a analizar tres situaciones Que básicamente es Tara contra un Brawler Tara contra dos Brawlers Y Tara contra tres Brawlers Vamos allá Vale amigos el primer detalle que debéis de conocer es que la super de Tara se carga exactamente con 11 impactos Ahora bien vamos a ver exactamente que es un impacto En el caso del ataque de Tara recordemos que son tres cartas Por cada carta que impacte contra un rival va a ser un impacto Que quiere decir si nosotros tiramos un ataque a un rival de muy cerca le dan las tres cartas por tanto son tres impactos Si tiramos tres ataques y las tres cartas le dan a los tres rivales son nueve impactos Vale creo que más o menos se entiende Y por otro lado amigos está la super vale Que la super cada vez que golpea a un rival tiene dos impactos Por tanto golpeamos a un rival dos impactos Golpeamos a dos rivales cuatro impactos En el momento en el que llegamos a 11 impactos tenemos la super Una vez amigos que sabemos cuánto tardamos en cargar la super Vamos a analizar las situaciones vale Vamos a empezar Tara contra un Brawler Si nosotros tenemos la super cargada vale Y tenemos a un rival delante siempre vamos a empezar con la super vale Que nos va a dar dos impactos Y luego nos vamos a acercar hacia el centro de la super Para que en el momento en el que rival se acerca al centro Saltas tuneado y tal Nosotros le spameamos los tres ataques vale Porque esto si le spameamos los tres ataques por tres cartas son nueve Más los dos impactos de la super dan 11 Lo que quiere decir que contra un rival Si el rival no muere antes vale Con el daño de la super y los tres ataques que podría ser Vamos a ciclar una segunda super Por otro lado amigos vamos a analizar ahora que pasa si Tara se enfrenta ella sola a dos rivales Si tiramos amigos la super a estos dos rivales Esto nos van a dar cuatro impactos vale Dos por cada rival Y si tiramos dos ataques Estos van a ser seis cartas Que si atravesamos con las seis cartas a los dos rivales son doce impactos Que quiere decir que con super y dos ataques vamos a volver a tener una segunda super Y podemos guardar el ataque para después para enciclar incluso una tercera Y finalmente amigos vamos con el sueño de Tara Y es que haya tres rivales juntos y nosotros tengamos la super cargada y los tres ataques listos Que pasa en esta situación tiramos la super vale Golpeamos a los tres rivales y esto nos da seis cargas vale Después de esto nosotros tiramos un ataque vale Que si nos hemos posicionado bien y le damos con las tres cartas a los tres rivales Esto al final son nueve impactos vale Más seis que ya damos quince Lo que quiere decir que con solo super y un ataque Volvemos a cargar otra super vale Así que podemos volver a tirarla Tiramos otro ataque Lo mismo volvemos a cargar otra super Y con esto hacemos un daño tan grande Que contra una composición que el trío rival sean tanques Vamos a poder matar a los tres sin ningún tipo de duda Y hasta aquí amigos el tutorial vale Los cinco tips de cómo usar a Tara Recordar como siempre que si os ha gustado podéis apoyarlo con un pedazo de like Comentar abajo lo que queráis Y suscribiros si aún no lo estáis y activar la campanita Para que Youtube os avise de nuevo vídeo Dicho esto recordad que por aquí tenéis otros tutoriales Otros tips vale Con otros personajes que os pueden ayudar a mejorar en Brawl Stars Ahora sí que sí Nos vemos en el próximo vídeo Sed buenos Chau chau